esta es la camisa que yo uso para tararo, esta es la camisa, esta es la camisa, esta es la camisa que yo uso para tararo esta es la camisa, esta es la camisa, si, esta es la camisa la camisa, la camisa, la camisa, la camisa y como debe ser, bienvenidos sean un día más a nuestra emisión especial de No es por azarar prepárense que tendremos en nuestro canal de YouTube hoy también una entrevista exclusiva, contundente, trascendental, histórica, especial con Fernando Villalón, el Majinbe, el Majinbe en exclusiva en nuestro canal de YouTube el Majinbe Fernando Villalón, hablando lo que nunca, lo que nunca, de todos nos imaginan todo lo que Fernando Villalón nos dio en esta entrevista especial que habrán de ver ustedes en nuestro canal de YouTube como debe ser Fernando Villalón, el Majinbe, como debe ser a propósito de Majinbe, arrancamos de una vez diciendo que en en la primera de las elecciones el asunto de eso que hacen los peledeístas, pues yo le ponen 500 nombres a eso pues, mira quién ganó sorpresivamente, el ganador el mayor ganador es, tíralo ahí el nuevo presidente del PLD sorpresa, Dani Dani nos sorprende a todos oh sí, esa es la sorpresa ya lo sé, a propósito de Dani no me dirá hoy vamos a presentar el rap de José Lalú dedicado a Danilo Medina y al PLD pero mientras tanto, lamentablemente, buenos que vean un video que se hizo viral ayer desafortunadamente de nuestra hermana amiga y excelente cantante Jaqueline Esteves adelante ahí lo vieron ustedes así fue Jaqueline Esteves lamentablemente se cayó cantando y eso esperamos que esté bien, que no haya pasado a Mayores que fuera algo sencillito ahí Jaqueline Esteves señores, el nuevo anuncio a propósito de la vacunación y de los líos que se estaban armando con que gente joven se vacunaba gente que no le tocaba la fase se vacunaba pues una nueva disposición de la jefa del gabinete de salud la vicepresidenta de la república es ahí la disposición dale el voz así es señores ustedes vieron ahí la disposición bueno, habría que ver ahora, el que lo acompañe a una persona mayor ahí mismo se puede vacunar puede ser bueno, está bien está bien ¿qué se va a hacer? pero ya tiene la licencia para hacerlo ya pueden ir con su persona la persona mayor y ahí el que bueno, ya yo estoy aquí me va a vacunar se podrá vacunar bueno, bueno no sé había que ver hey, la que la puso alta la que se puso alta la que ella elevaron a las alturas realmente fue a mi hermana Mabel Enrique ven ahí Mabel en las alturas adelante para los que dicen que tiene un hombre puede con Mabel mirenlo ahí ahí está a ver, tranquila vamos, confía ahora el programa eso vamos yo ahí está vamos Mabel 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 Gavia allá arriba la cabeza. Y muchos preguntaban lo que estaban abajo. ¿Qué se verá? ¿Qué estarán ellos viendo? Porque ya tiene un vestido y una palta. Mábelo le tiene miedo a nada, ¿sabes? Mábelo le tiene miedo a esas cosas. Quiero que vean ahora un un video muy instructivo de cuándo usar y cuándo no el celular. Veamos el video que muchas veces se ha dicho, pero mucha gente no. No he hecho caso en favor de ustedes cuándo se debe usar o no el celular. Adelante el video. Ok, mi gente. Les voy a enseñar el por qué cuando ustedes estén cargando su teléfono, no deben usarlo. Ni mucho menos que dárselo a su cuerpo. Esto es un medidor de corriente. Está conectado. Pasa corriente. Ahora mismo ella tiene su teléfono en la mano. No hay corriente. No tiene corriente. En ningún lado. Conectado. El cargador ya tiene corriente. El teléfono ya tiene corriente. Ella tiene corriente. Pégatelo a la oreja como si estuviera hablando. Miren hasta dónde va a llegar su corriente. Su corazón. Su cerebro está cogiendo corriente ahora mismo. Les recomiendo que cuando estén cargando el teléfono no lo usen. Incluso lo desconecto. Ok, espérate con la oreja. No pasa nada. Ahí se dijo eso. Señores, ya lo vieron. Instructivo. Tenemos de todo aquí. Ay, ay. Hay un lío. Boruga y Carlos Sánchez. Carlos Sánchez y Boruga. Un solío. Veamos el video lío entre Carlos Sánchez y Boruga. Dele. Siempre, Boruga, usas esas expresiones. Somos así. Y es que somos así. Que es ok. Lo ha puesto en su libro y todo. Pero bueno. Eso ha caminado mucho. Y parece que Carlos. Lo dieron. A Teto y él lo hizo. Para una empresa bancaria del país. Bueno. Vamos a ver a José Reyes cómo se goza la vida. La melaza. Cómo se goza su vida. José. Alex. Pelotero de Gran de Lía. José Reyes. Dele ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! A propósito. Ahí lo vieron bailando. A propósito del proceso de vacunación. A personas mayores. Don Pipí. Don Pipí. Pipí Correa. El papá de Aquiles Correa. Se fue a vacunar en el fin de semana. Y miren la preocupación de él. Luego que lo vacunearon. Desde ahí. Después me la puchó. ¿Cómo se siente? Digo, bien. Mire, quédese media hora aunque sea ahí. Y tiene que pasar. Usted bebe. Digo, a veces. Pero ahora tiene que estar terribillas. Pero yo hace un bebé. Oye, pero usted no tenía que ponerme esa vaina porque yo no la voy a dejar para el lunes en el fin de semana. Tres de hace un bebé, papá. Coño, ayer, hoy y mañana. Ya estoy saliendo. Coño. Ahí lo vieron. Le tengo también buenas noticias, señores, para los seguidores de mi hermana Ivón, Iván Peralta. Ay, una de las tamas del mañanero ahora también va a estar. Miren dónde todas las tardes de lunes a viernes podrán también disfrutar de Ivón en otra versión. Véralo ahí. Señor, Ivón, en Gozando, de tres a cinco. Yo picoteo ahí también de lunes, miércoles, pero yo lo mío es grabado. Yo he grabado, pero picoteo ahí en Gozando, de tres a cinco. Ahí está también Ivón ahora, de ahora en adelante. Señores, siguen los líos, lamentablemente, con los taxistas en Bávaro, Punta Cana y esa zona turística. Siguen los líos y es bueno que usted vean este video. Como siguen los problemas, entra en los taxistas. Dale ahí. Aquí seguimos todavía, señores. Seguimos aquí. No me dejan entrar, no me dejan salir con los clientes a bordo. Se está moviendo. A ver, porque los taxistas acá se niegan. No estoy en el aeropuerto. Mire, ese es el aeropuerto allá atrás. Esto es la la parada del autobús que el cliente llegó hasta acá y ellos lo siguieron como una persecución. Mira, acá está el cliente. Estoy muy aburrido. Es como una mafia. Están amenazando y todo. Es un absurdo que hagan eso con turistas. Muy malo para la imagen del país. Sí, ya ustedes oyeron. Están amenazan a los turistas. Lo vienen siguiendo alrededor de algunos 600 metros caminando atrás de los turistas para que no vinieran para acá. Pero acá estamos todos esperando. Ellos dicen que llamaron al Intran. Estamos esperando al Intran pero no llegan todavía. Acá están todos. Estamos a pie esperando. Bien. 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 Hay que buscar la vuelta a eso definitivamente. Hay que buscar la vuelta porque eso puede terminar muy, muy, pero que muy mal. Miren cuánto la CBS una gran cadena de televisión norteamericana le pagó no, yo creo que esa cadena es inglesa pero ellos tuvieron también con Oprah y Oprah americana. Bueno, la cadena CBS le pagó a los duques Meghan y el marido y el príncipe miren cuánto le pagó por una entrevista. Bárbaro ahí. señor, ahí lo vieron, ahí papá, increíble, pero cierto, siete millones de dólares. Wow, 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 wow. Ahí la entrevista tan buena por allá. Ahí la pagamos, bueno. Miren, miren, ahora es bueno que vean el rap de José La Luz dedicado al PLD y dedicado a Daniel en el programa lo hizo en el programa de Joel López, excelente producción de televisión de mi hermano Joel López. Bueno, que lo vean ahora el rap de José, no, el rap, el rap, porque el rap es el que se come, es rap, rap de José La Luz, dale ahí. José La Luz en la casa, Joel López produciendo Freestyle. A ti que estás escuchando, te pido en este momento, que me de cinco minutos, te explicaste mi concepto, ya son más de 20 años que tengo en este partido y no es justo que me vaya por la culpa de Danilo. Mi partido que no entiende y no quieren comprender que lo que fundó Juan Bosch ya no es este PLD, un partido que no escucha, no se quiere reinventar con todos esos dinosaurios que no se quieren apear. Hace años estoy hablando de lo que puede ayudar, liderazgo, responsable, no me estronche, vamos allá. Y los de adentro que no entienden que las cosas se han cambiado, lo de la plaza y la bandera, ahí quedó todo demostrado. Perdimos las elecciones, adivine usted por qué, por el ego de dos hombres, de Danilo y de Leone. Yo lo que pido es un turno y les voy a demostrar cómo es que lo puedo hacer de secretario general, pero es que me tienen miedo y así lo demostré en la encuesta de Cachicha y yo a todo me lo llevé. Y no se trata de que pienses que me siento superior, pero así pero se la tiró toda, la cantó toda, 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 Por fin, señores, estamos en un ranking, fuera de un ranking que nos puede perjudicar mucho. Este es el ranking que ustedes van a ver ahora en este post para que vean que, ah, qué buena noticia. No estamos ahí. Adelante. Ahí lo vieron. Ahí vieron ese ranking de que entre los 10 países con mayores niveles de infidelidad no estamos nosotros. Qué bueno. Hay gente que no lo cree. Hay gente que no lo cree, pero es así. Gracias, qué bueno que es así. No aparezco. No aparece en ese ranking tan, tan nocivo para todos. Lamentablemente. Este final espectacular es bueno que ustedes lo vean en este video que corrió ayer en las redes sociales que fue viral con el final inesperado. El video del final inesperado. Los vamos a ver ahora para despedir esta emisión de hoy de Nuevo Razalar. Recuerda la entrevista que tenemos con Fernando Villalón el Machimbe en nuestro canal de YouTube es una súper entrevista que logramos gracias a Dios en exclusiva con el Machimbe Fernando Villalona la tendremos en nuestro canal de YouTube como debe ser. Ahora vean el video de un caballero que va llegando peleando porque le están botando la ropa para la calle y el final inesperado. Denle bye bye cuídense mucho Dios lo bendiga el video. que te conviene que tú sabes de dónde yo te estoy así, ¿verdad? Yo te lo preparo trabajando lo que estamos tomando estás hablando lo que estamos haciendo 2 años dime Patri con el mismo cheque del otro perfecto maquillado para casa ¿Qué más que yo no quiero contar en el cocón? ¡Eh! Prendí agua.